La Deep Web, una internet con una esencia de misterio, ya muchos saben lo que es en realidad, lo que dicen los usuarios en parte tienen razón, el 30% de lo que muchos dicen y esas historias macabras son verdad, una realidad terrible, el sepe es un asunto muy delicado en las aguas profundas en la red onion, la misma también es considerada la internet abandonada, pero ahí es donde mucha gente la utiliza para hacer mal uso de ella. En mi experiencia, me ha tocado ver en el pasado cosas horribles, donde la necrosofilia, necrofilia, sofilia, existe, existe de una manera en forma de imágenes o videos, guardados desde hace mucho tiempo, estuvieron expuestos en la red oscura, el sepe es una situación en la cual uno se siente impotente, al querer hacer algo para defender a los pequeños, desgraciadamente el tráfico de infantes es un punto excesivo donde la autoridad está muy al pendiente en la red onion. Mucha gente enferma le gusta el CP, yo Gorrión Méndez me ha tocado ver cosas raras, usuarios muy extraños con un pensamiento muy sádico, no como personas coherentes, sino que buscan otras cosas más, cosas malas, pero eso se los contaré en otro video, ahora, afortunadamente Anonymous está haciendo varias operaciones en la Deep Web, por lo que sé, apenas en el mes de marzo, se ha registrado una eliminación masiva de sitios Onion, 10.000 sitios de la Deep Web fueron eliminados, más o menos el 20% de la Deep Web retaron otra vez a Freedom Hosting, y además agregaron un mensaje respondiendo con un mensaje irónico a la compañía, diciéndole que ha sido hackeado. Entre los 10.000 sitios que fueron eliminados, también se fue información importante, como libros, sitios de información, UFO, paranormal, ya que todo fue automatizado de un momento a otro, pues no se supo en realidad qué tipo de sitios se eliminaron, pero los servidores encontraron más cosas malas que cosas buenas, y bueno, en su mayoría fue el CP, algo muy bueno y positivo para los usuarios, y que entiendan, no está bien ver ese tipo de material, me refiero al CP, recapaciten, porque tal vez algunos lo tomen como juego, pero en una de esas comenzarán a tener otro tipo de pensamiento, y después podrán cometer algún delito real, así que no miren eso. Otra cosa que quizás ustedes no sabían, es que se cuenta la leyenda, que Freedom Hosting 2 está o estaba involucrada en casos reales de CP voluntarios, e involucrados por venta del mismo a cambio de bitcoins. Anonymous se dio cuenta cuando fue hackeado, y recaudaron más de 70 GB de archivos, y 2 GB en base de datos, y ahora ya lo saben. Espero les haya gustado esta información y que les haya servido, suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video, este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de Misterios, y nos vemos en mi próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!